Me afilié a CNT porque después de todos los ataques a los derechos laborales vi claro que la única forma de combatirlos y de luchar contra ellos era estar organizadas y unidas. Hemos conseguido en nuestra sección de ramo, en medios de comunicación y prensa, unir a una profesión que estaba muy desperdigada con trabajadores fuera de las redacciones, cada vez más con los medios digitales, que nos unamos, que luchemos contra los freelance, que luchemos contra los falsos autónomos y que cada vez esa precariedad podamos combatirla de una manera unida y más efectiva. Nuestro objetivo actualmente es que cada vez más compañeros conozcan el sindicalismo, que sepan que se pueden unir, tener más presencia en las redacciones y también como colaboradores externos, generar más secciones sindicales y por supuesto tener más peso en la negociación del sector de prensa y medios de comunicación. Me siento protegida de la CNT porque contamos con herramientas para luchar desde nuestras propias bases, contamos con el apoyo mutuo a las compañeras y los compañeros y además tenemos detrás respaldándonos un sindicato autónomo y con un gran peso histórico. ¡Gracias!